¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tali y estoy muy contenta de que estés hoy aquí en un nuevo video. Les pido por favor que si les gusta mi contenido en este momento o cuando se acabe el video o cuando quieran, vayan por favor a la campanita de notificación y la activen y también que se suscriban a este canal porque créanme, que lo que se viene de aquí en adelante les va a divertir. Y pues bien, este día, míranme, míranme en el espejo, todo de blanco. Les voy a enseñar. Estoy ya muy arreglada y es porque hoy vamos a ir al cumpleaños de Melisa. ¡Sí, al cumpleaños de Melisa! Así es. O sea, no creí que esto fuera a pasar. No creí que ellos fueran a reconciliarse y que, pues, estuvieran otra vez juntos. Así que estoy feliz. Bueno, muy feliz. Y pues fíjense que hoy yo les iba a grabar un vlog simple del cumpleaños de Melisa, pero se me ocurrió algo y ustedes van a ser mis cómplices. Y es que les voy a contar que yo ya tengo el regalo de Melisa. El regalo de Melisa, ahorita se los enseño, es algo pequeñito y con mucho amor, pero yo tengo por ahí una bolsa Gucci falsa. Está nueva y le vamos a hacer creer que le estoy regalando una bolsa Gucci falsa en su cumpleaños. Le voy a tener que decir a Roberto que va a tener que ser mi cómplice en esto. Así que, pues, ahorita nada más estoy esperando que mi esposo se salga de bañar para irnos. Y pues les voy a enseñar toda la fiesta, el detrás, el detrás, el detrás, el detrás de cámaras de todos. Y pues ya saben, si quieren contenido exclusivo, quédense en este video. ¡Nos vemos al ratito! Miren, les voy a mostrar. Este es el verdadero regalo de Melisa. Es un charm para su pulserita. ¿Han visto que ella tiene una pulserita de Pandora? Pues este es su verdadero regalo. Y ahorita lo vamos a envolver aquí. O sea, da el gatazo y todo, ¿eh? Está en su bolsita de guardapolvos. Tenemos la bolsa Gucci. Que la mera verdad, está coquetona. Tiene hasta el precio. Se lo vamos a quitar. Y bien, pues, le vamos a hacer creer a la flaca que... Ay, creo que en Gucci no te le ponen adentro cartón, ¿verdad? Vamos a quitarle el cartón. Y después de que diga... ¡Oh, thank you, darling! Y miren, no se ven tan mal. Yo creo que sí se la va a creer. Este, le diremos la verdad. Vamos a ver cómo es que reacciona. ¡Ay, me tengo que quitar eso! Ya nos vamos. Y, pues, se les hará raro este silencio total. Pues lo que pasa es que las niñas las invitaron a una pillamada. Entonces, pues, ellas estaban muy ilusionadas porque iban con una tía que queremos mucho. Y, pues, les dije, ¿se quieren quedar con su tía? Y dijeron que sí porque realmente ellas se aburren allá. Ya, pues, no hay mucho que hacer de niños. Y, pues, vamos de novios. ¿Qué sientes de ir de novio? Tengo calor. Sí, se siente una paz. Se siente chido. No, la verdad, cuando las vi a dejar, me dolió la panza. Las voy a extrañar. Pero, bueno, solamente va a ser un día. Mañana vamos a estar de regreso aquí. Y, pues, ni modo, vamos a divertirnos como novios. Pues, ya llegué y ya le expliqué a Roberto lo que vamos a hacer. Ah, ya, 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 ya. Entonces, fíjate lo que vamos a hacer, Roberto. Ahorita yo voy a sacar la bolsa. Ajá. Y según, pues, tú vas a ser como mi tipo, como que me estás ayudando a grabar de... Ah, Blanca. Ah, ok, le voy a hacer el camarero, pero a ver, déjame ver. A ver, pues, voy agarrando la cámara. Así como de feliz cumpleaños y, pues, entonces, ya si tú quieres que no se vea o que se vea que estás grabando. Ok. Pero lo que no sé es, se la doy y ya, que la use normal y hasta mañana le digo o hoy mismo le digo. No, sabes que quiero que sea épico porque si no va a ser una reacción muy rápida. Ajá. Entonces, lo que podemos hacer es, se la das y que ya mañana le dices como, oye, cuando la tenga puesta o algo. Sí, te gustó tú. Ajá, sí. Y ya, pues, para que continúe y no sé si la vaya a usar hoy porque no sé que su ropa se vaya a poner bien. Ok, entonces, pues, ya dependiendo, que la broma dure un poco. Ok, está bien. Y el regalo real. Eh, pues, eso se lo das, este... Ya, después. Mañana mismo igual puede ser. Ok, está muy bien. Vale, vale. Bueno, entonces, dejen saco la bolsa. Va, va. Platago. Ya llegué. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hay por ahí. No, todavía es mucho dinero porque ya estás estando. No, no es estando, ¿cómo crees? ¿Por qué ya estás estando? No, pues, es que, pues, es la cuñada favorita. Bueno, de las favoritas porque... Está bonita. Está bien bonita. No la podemos abrir. A ver, a ver. Vamos a ver si le gusta, a ver ya. Vamos a ver la reacción real. Ahí medio se puede ver. Nunca ha tenido este color. Vamos a ver. No. A ver. Muy bien. No, hombre, yo no tengo ni uñas, a ver. Yo estoy tan emocionada que nomás le quiero cortar con tijeras. No, no, no. A ver, ¿sí que te ayudó? Ay, ya lo agarré. ¿Ya lo fuiste? Sí, yo fui el primero y me encanta. Bueno, y... ¿Por qué se lo quise dar tan temprano, eh? Que yo todavía no se lo... Es que yo quería llegar antes porque... Va, va. ¡A la madre! Oye, se ve bien hinchida, de piel. Esa madre, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué gastaste tanto? No. Porque te quiero. No, no llores. No. ¿Te imaginas? No, 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 no. No, 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 no. Que muy bien. Pero a ver, pues, ponte la, ponte la, a ver como se te viera más o menos así. Ahorita todavía que tú no te pones este... ¿Te vas a poner? Así. ¿Así más o menos? Ah, qué chido, eh. Yo quiero esperar. Pero no hay llor. Vale, vale. Ay, casi, casi ya te cae la pañalera. Pues es una bolsa de salir. Sí, sí, sí. Es una bolsa diferente a las chiquitas. Me encantó. Genial. Déjate por esto. Miren a la hermana gemela de gala. Bueno, en realidad no son gemelas, son un poquito diferentes. Pero ella me tiene miedo. La rodilla. Miren, por favor, déjame darles un poco de tu amor. Un poquito de tu amor. Mira las manos de que no quiero. Un poquito, un poquito. Miren, por favor, este bartender tan guapo que me acabo de encontrar. ¿Quieres que dejar propina ahí, si no, no salen buenas? ¿Cómo se llama, joven? ¿Yo? Ajá. Jesús. ¿Y tiene novia? Sí. Vale, vale, que diga que sí. ¿Me quieres a tu vida? Pues le di a Melissa su segundo regalo. Y lo estaba destapando hasta que nos dimos cuenta que no estaba grabando. Me dio dos regalos y estoy muy emocionada. Entonces, pues vamos a ver su reacción. A uno lo destapa. ¿Dónde lo dejaste? Aquí lo dejaste. Ahí lo tiene. No más pido que dice Pandora. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si te gusta. Oh, my God, es un gatito. Ay, gracias, Adri, te quiero ver también. Yo también. Miren su polsera. Ella tiene una polsera que le regaló Roberto. Y tiene muchas... Y tiene muchos charms. Y ahora ya puedo poner este. Estoy emocionada. Y va a ponerme, enséñalo. Es un gatito. Es un gatito. Ella me conoce muy bien porque pues yo amo a los gatitos. Y sé que es algo que siempre vas a hacer. Te quiero. Yo también te quiero. Solo, solo. La canción más seria de Suavecito. Y yo te aseguro que te quiero. Ya de veras me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Yo, what's up, guys? Hola. Al día siguiente. Hello. Buenos días. Pues hoy, un día más. Hoy es oficialmente el cumpleaños de Melisa. Y pues nosotros, la verdad, somos señores. Ay, esta cámara ya se me está apagando. Así que voy a hablar rápido. Y pues nos salimos a desayunar porque nosotros no podemos dormirnos tanto tiempo como los chicos duermen. Y pues bien, ayer ya no seguí grabando nada. Pero realmente pues ya después se acabó la fiesta. Pues como eso de las cuatro. Bueno, a las cuatro yo me subí. No sé a qué hora se acabó. Y lo único que les quiero decir antes de que esta cámara se me apague es de que me siento tan culpable por lo que le hice a Melisa. Que Roberto me dijo, dile hasta mañana. Entonces, hasta hoy, que es su verdadero cumpleaños. Y ya me estoy sintiendo súper mal porque ella me dijo, gracias, Tali, eres la mejor. Y que mi bolsa, ¿por qué gastaste tanto? Y pues sinceramente me siento mal. No sé cómo se lo voy a decir. No sé cómo lo va a tomar. No creo que se enoje. Y tampoco creo que se sienta porque de hecho pues ella, hasta que yo que la bolsa era real. Entonces pues me siento mal. Y acompáñenme hoy todavía sigue un poquito. Vamos a ver qué vamos a hacer hoy con la Flaca y con Roberto. Y pues cómo termina esta prueba. Oye, Flaca. ¿Sí? Te tengo que decir algo antes de irme. ¿Qué? ¿Del pastel? No. ¿Sí te gustó tu pastel? Sí, ya lo quiero abrir, ya lo quiero probar. ¡Guau! Se mira bien bueno. Se mira delicioso. ¿Quieres un pedazo? Sí, pero espérame, es que primero te tengo que decir algo. ¿Qué? Sí, sí te gustó mucho tu bolsa. Me encantó. Es que lo que pasa, voy a tener que bolsear. No, no, espérame. Es que la bolsa es falsa. ¿Es falsa? Sí. ¡Sabe! Me siento mal. Porque te pusiste tan contenta. No, pero espérame. No sé qué tanto que gasté y la verdad esas bolsas son, pues, son piratas. ¡Ay! Está bien. Y dije, no me puedo ir y no decirle y es que la verdad, pues, fue una pequeña bromita. No, pero la verdad es que está bien bonita la bolsa y la verdad no noté como que fuera falsa. Es que a veces no puedo ni notar cuando es falsa y real porque, pues, hay muchos diferentes tipos de bolsas. No, y la verdad está muy bien hecha esa bolsa. O sea, no... No, todavía me gusta. Todavía me gusta. Yo creo que así me la voy a poner. ¿Sí la vas a usar? Sí. No me puedo. Yo quiero. ¿No estás enojada conmigo? No. Ay, me voy a enojar. Me sentía bien mal. Es el detalle. Me sentía bien mal porque ustedes saben que yo lo hice como de una broma y cuando la miré tan feliz... Iba a llorar. Ya ni siquiera le quería decir la verdad, pero sabía que antes de irme necesitaba decirle la verdad. Así que, pues, bueno. Pero sí me encantó. Muchas gracias. Ay, mi gente. Te quiero. Lo dije ahí. Siempre caigo por todo. Se los juro que siempre caigo por todo. Ay, pobrecita. No me voy a creer nada. Mucho, mucho más tarde. Ya estoy en mi casa. De hecho, ya estoy en pijama. Y se me olvidó que no había despedido el vlog. Y dije, pues, ni modo. Esta es la vida real. Esto es lo que hay. Pues, así soy. Ya me conocen sin maquillaje. Entonces, pues, dije... ¡Ah! Déjala, despido así. Pues, bueno. Espero que les haya gustado este vlog. La verdad que fue un cumpleaños muy padre. El año pasado yo no pasé cumpleaños con Melisa. Entonces, pues, me divertí mucho. Entonces, pues, bueno. Por mi parte sería todo. Los quiero. Los veo en un próximo video. No olviden suscribirse y activar campanita. No olviden ir a mis redes sociales. Y les mando un besote. Bye. No olviden suscribirse y activar campanita. No olviden suscribirse y activar campanita.